Dale, 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 dale. Che, ¿y de qué ciudad son? Sí, bueno, bajame por primera vez. Somos de Concepción del Uruguay. Ah, mirá. Es en Entre Ríos. También era, ¿te acordás que hicimos el otro curso con vos? No sé si te acordás de Andrés Muñoz. Me acuerdo, Andrés, sí, mencioné. Sí, sí, él también era de acá, de Concepción. Mirá, la banda de Concepción. Están haciendo trading, tradeando. Y ahora con la escripto. Sí, un poco sí. Ahí me decía Fede que ya... Es un poco más apasionante. ¿Cómo? Es un poco más apasionante. Sí. Del mundo de la escripto. Sí, y teniendo el conocimiento del trading, o sea, del análisis técnico, creo que tiene más sentido. Porque yo estoy empezando a escuchar charlas y demás cosas que hay gente que no sabe de análisis técnico ni de trading, y tira sus fundamentos y tira sus cuestiones. Y es muy interesante, o sea, los fundamentos son interesantísimos, pero es muy interesante escuchar a cómo la gente que está en Bitcoin tiene la capacidad de inversión más allá del análisis técnico. Bueno, vos me decías, Fede, que hace tiempito que estás con esto, ¿y en qué estás invirtiendo? ¿O cómo estás holdeado? Para los que no saben, bueno, holdear es comprar y no vender. Sí, en este momento estoy holdeando a Ada Carrano. Sí. Compré ahí un par de monedas cuando estaban a 0.37. Bien, la triplicaste ya. Vengo bien. Sí, 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 sí. Y ahora pegué también con la monedita esta, CHZ, la que es del token de fútbol y todo. Sí, Chilis. Chilis, ajá. Sí. Y también la verdad que me sorprendió bastante cómo empezó a pegar. Estoy esperando ahora que haga un rebote y corrija. Importante también de cómo subió. Bueno, vos sabés que yo tengo una política 80% Bitcoin y 20% Altcoin. Ahora vamos a ver de qué se trata. Hola, Clau, ¿cómo andás? Ahí está Ariel Rocha, Claudio. Se va sumando gente al barrio. ¿Qué haces, Clau? ¿Cómo vas? ¿Tanto tiempo? No te veo la cara. Hola, buen día. ¿Todo bien? Acá listo para escuchar todo lo de este nuevo mundo. Para mí, nuevo, por lo menos. No, yo voy a escucharlos a ustedes. Recién hablando con Federico, con Gose, son de Concepción, del Uruguay. Veníamos hablando de esto, ¿no? Que les he contado un poco mi cartera de inversión. Es 80% Bitcoin y 20% las que se llaman Altcoin. O sea, las Altcoin, estamos hablando de otras criptomonedas que no son las Bitcoin. Bitcoin como bandera es algo referente y es algo distinto. Es lo primero que se me ocurre aclarar en este mundo. O sea, para el que recién comienza, Clau, como vos, Bitcoin es algo, es una cosa y las Altcoin es otra, totalmente distinta. Y vamos a analizar por qué una y por qué otra y vamos a ver qué ventajas tiene una y qué ventajas tiene otra. Fede me decía que ADAT es una Altcoin, o sea, Cardano, que también es la tercera moneda digital con más capitalización bursátil. Viene Bitcoin, viene Ethereum, viene Cardano. Y ahora, bueno, está BNB ahí, tercero, cuarto con Cardano. Él me decía que la compró a 0.30 y ya está un peso, un dólar, dos sesentados. Esto de que sea dólar es tremendo porque yo empiezo a comprar y a vender y pongo 100, 200 como si fuera 100 pesos y estamos hablando de 100 dólares. Fede, ayer te decía, Fede, ayer metí en esta, en ZH, que es Zilic. Zilic, hago una aclaración, es una plataforma que permite, digamos, es una plataforma de blockchain, de cadena de bloques encriptada. Ahora vamos a ir profundizando y ordenarnos un poquito, pero permite a los clubes de fútbol lanzar sus criptomonedas. Por ejemplo, el Milan, Barcelona, Juventus, lanzaron sus criptomonedas y las relacionados al ecosistema del mundo futbolístico. De Talleres de Córdoba era, con quien hablábamos ayer. Y le digo, bueno, imaginate que Talleres de Córdoba saca una criptomoneda para todos sus fans y le dicen, si vos compras mi criptomoneda vas a tener acceso a beneficios. De, no sé, accesos, plateas, preferenciales en la cancha, sorteos, lo que ya sabemos. Y aparte, vas a tener decisión vinculante o no vinculante en el club. Por ejemplo, queremos traer a tal jugador. Bueno, los que tengan las criptomonedas de Talleres de Córdoba van a poder votar. Y a veces son vinculantes. Si la votación del público dice que no se trae el jugador o se trae el jugador, lo define la gente. Bueno, un ejemplo claro, y ahora voy a empezar a presentar la pantalla y se los voy a mostrar, es el Milan. Le lanzó un millón de dólares a su público. Cada uno no puede tener más de 5.000 dólares para hacerlo, digamos, en criptomonedas, para hacerlo generalizado. Y tuvo una oferta de casi 28.000 personas que compraron las criptomonedas del club Milan. Entonces, hay 28.000 fanáticos del Milan que ya están participando en esta movida. Entonces, socializan a la gente, hacen participa de la gente y, aparte, recaudan mucha guita. Un millón de dólares recaudaron en poco tiempo. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Bueno, me adelanté un poco a contar esto de... Como este ejemplo del Milan y de esta moneda que se llama GILIT, que es, digamos, la plataforma digital por la cual operan los clubes de fútbol. Ayer compré 200 dólares... No, 400 dólares a 0.50 centavos. Se los voy a mostrar, va a estar todo verificado. Y los terminé vendiendo hoy a 0.77. Una movida corta que llevó 200 dólares. O sea, no... Salió, fue tremenda la movida de ayer, no sé qué pasó. Yo entré por mi análisis técnico y se fue casi un 100% en el día. Bueno, fíjense, volviendo a lo que es el Milan. Token ofrecido, 205 millones... No, 5.128 ACM, que es el token ofrecido. El precio, acá te lo dice, un ACM es igual a 0.02 BNB, que es la moneda de Binance. Participantes 27.414, o sea, que compraron y hay otra pantalla que no tengo ahora, que habla de que hay un millón de ofertas y que por participante no pueden comprar más de 5.000 dólares. Usos nuevos, Bitcoin desde cero, teórico práctico, ¿sí? Sumate a la inversión del futuro. 6 clases, sábados de 9.30 a 11 horas. Comienza el sábado 20 de marzo, o sea, el sábado que viene, ¿sí? En este horario. Es un valor de 3.000 mangos, o sea, les puedo asegurar que lo puse lo más económico posible para que sea accesible a todos. Esto se puede pagar por mercado pago, por transferencia bancaria, mercado pago, incluso te da la posibilidad de pagarlo en cuotas con tarjeta. Los primeros 15 inscriptos y alumnos, como son muchos de acá, que están viendo este video, el valor va a ser de 2.400 pesos, ¿sí? Los cupos van a ser limitados por esta cuestión de que mantengamos un grupo de gente y podamos avanzar con un grupo de gente. Así que, bueno, quien quiera arrancar con el curso ya me avisa por privado y lo vamos viendo.